Bueno, estamos acá con Jonathan Lloidi, que nos viene a presentar el libro, viene a dar una charla a Rosario, así que hoy jugamos de local. ¿Desde qué análisis haces ADN PYME, digamos? Sí, bueno, sí, en realidad el libro ya, por suerte, ya se agotó, o sea, todavía hay en el canal, pero ya no hay reposición, ahora sale la segunda edición, ahora estamos muy contentos, porque aparte fue una edición propia, y nosotros jugamos a eso, que quisimos apostar a la calidad, quisimos apostar a tener los contenidos que sean nuestros, y la verdad que el mercado respondió muy bien, no sé si será por el año, por el contexto, o porque tal vez uno ya venía hace mucho tiempo cosechando mucho en el mundo de las pymes, y bueno, eso siempre que uno siembra más que cosechar, siembra mucho, en algún momento se cosecha. Pero la verdad que el libro no habla de coyuntura, no toca ningún tema de la macro, el libro habla, es una herramienta para el pyme, y habla, y critica un poco, si se quiere, a las problemáticas pymes, y da también, creo que es lo más valioso, que propone ya un método, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy en la charla, que es un modelo, que llamamos modelo 360, que me parece que es algo importante, porque no hay mucha literatura, no hay mucha herramienta para la pyme, bajada para la pyme, eso es un gran déficit que hay, que es raro, porque es la parte más importante de la economía, el volumen más grande de empresas, la mayor cantidad de profesionales van a terminar trabajando en una pyme, directa o indirectamente, pero a la hora de ir a buscar bibliografía, de ir a buscar herramientas, tenés que ir a buscar a la grande, y no siempre la herramienta que funciona en el mundo de la grande, o que funciona en el norte, funciona en países tan particulares, y en estructuras tan particulares como son las pymes. El tema del nombre a mí me remite un poco a dos cosas, una por un lado, a lo que es la identidad, la identidad de la pyme, y también lo que es la construcción de una identidad industrial de un país, puede llegar a ser, y a su vez el dibujito, digamos, tira como algo más sanguíneo, algo más, algo puro, algo muy, hasta si se quiere, visceral, ¿no? Sí, bueno, el ADN fue una búsqueda también, la verdad que fue un proyecto bastante colaborativo, yo uso bastante las redes, y más que nada lo uso para nutrirme, y la verdad que cuando conté que estaba escribiendo el libro, dije a ver qué nombre le sonaba, y una de las personas dijo, me parece que tendría que ir por el lado de ANP, y se fue construyendo ahí. Y la verdad que sí, porque la verdad que el ADN es eso que nos... es único, cada persona tiene un ADN particular, si bien los seres humanos tenemos todos el mismo código, cada uno de nosotros tiene pequeñas variaciones que nos hacen especiales, y en las empresas pasa lo mismo, si bien hay una lógica general de funcionamiento... Genético que funciona para todos... Claro, pero en particular la PyME, y en particular el empresario, tienen como unos pequeños cambios genéticos que lo hacen particular, digamos, entonces por eso el nombre, y creo que también se han sentido muy identificados por eso, porque como decir, siento que es algo que me pasa, y demás, y es por lo general las críticas positivas, también puede haber alguna negativa, pero las positivas es, la verdad que la mayoría de la gente cuando lo lee dice, la verdad siento que me están hablando a mí, siento que es mi empresa, siento que soy yo, y eso es un poco lo que se buscó, mostrar que conocíamos la problemática de la PyME, y dar una alternativa de solución.